¡Vamos, papi! ¡Vamos nosotros! ¡Vamos papi! ¡Vamos nosotros! ¡Vamos papi! ¡Diportando campeones! ¡No le vale 5! ¡A ver, Uf! ¡A ver, Uf! ¡No le vale 5! ¡No le vale 5! ¡No le vale 5! ¡Vamos papi! ¡Vamos papi! ¡Vamos papi! ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Muy bien, corten los abrazos y feliz día de la marinera en este hermoso grupo de esta calle. Ahora como cierre de este evento vamos a invitar a todos los profesores, directores de las academias que nos han acompañado en este fin de fiesta del profesor Montes de Oca. La Municipalidad Provincial de Tana y la Dirección Desconcentrada de Cultura agradecen la participación de todas las academias, los centros culturales, a los padres de familia y a todos los que de una u otra manera han hecho posible este hermoso pasacalle. En homenaje a nuestra querida danza nacional, la marinera. Vamos a apreciar ahora el baile de los profesores de las academias. Con las palmas de todos los asistentes, por favor, esta es nuestra fiesta de la marinera. Vamos, carrilos, a bailar. Se van sumando más directores de las academias, el profesor Carlos Vargas, le invitamos también para que se sumen a este fin de fiesta. El profesor Cristian Curi también nos está acompañando. Y el profesor Guilio González, recogando campeones. La profesora Maricampi también nos acompaña en este hermoso ciudad, Maricampi Salas. La profesora Guillermo González, recogando campeones, recogando campeones, hermosa Maricampi. La profesora Luis Ramos también está ahí deleitándonos con todos los pasos de la marinera. La profesora Anita, por favor, que nos acompañe, con el profesor Mario Levan, también, para acompañarnos, por favor, el artista, 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 por favor, el artista. La profesora Anita, por favor, el artista. El profesor Winston, a ver que nos acompañe, por favor, también, ya en esta última tanda, y cerrando de esta manera, el profesor Winston, lo invitamos a que pase a la esplanada, por favor. Muy bien, profesor Cristian Cudin y la profesora Mari Carmen Sala se han unido en esta hermosa fiesta de la marinera, Y nos hacen demostración de gala de lo mejor de los pasos de este baile Identidad Peruana. En Tamna tenemos el orgullo que nuestros profesores son canciones de los selectivos a truquillo. Por eso la calidad de nuestro baile en esta región. Felicitaciones profesores, la Municipalidad de Tamna y la Dirección Desconcentrada de Cultura. Felices por esta fiesta de la marinera. Y a continuación se invita a todos los presentes que deseen bailar a hacer un último baile. De todos los que están presentes cordialmente invitados a la pista de baile. ¡Suscríbete al canal! 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 A todos los participantes, a todos los presentes, el 7 de octubre es el Día Nacional de la Marilera. Estamos celebrando a nuestro baile nacional, que se baila en costa, sierra y salva, cada pueblo con su encanto, mañana desde las 10 de la mañana, en el Coliseo Perú, Concurso Nacional de Marilera Norteña. El aplauso para todos los que están bailando, venga las palmas fuertes. ¡Que viva la marinera! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!